bueno hoy quedamos con mi mai que iba a traer la pistola que yo le había comprado así que yo espero johnny yo espero que yo ayer te pedí que trajera la pistola ahora que yo te había comprado te veo nervioso ok porque no me parece correcto que yo te compre una herramienta voz y te la lleves para la casa no me parece correcto sinceramente o sea quiero saber si la trajiste o no la trajiste si lo trajiste si lo trajiste porque si tú no la quieres y si tú no la quieres usar se la voy a dar a alguien más al agua del guanaco pues el agua era chino porque yo sé que ellos les gusta usar pistola no voy a no me voy a estar ahí comprando herramientas yo sé que yo te la di a vos este la cine va entender para que la usar aquí el trabajo no porque te llevarás para acá así que voy a traerla si no la quieren ok va a traerla si no quieres usarla o si ya no no te gusta usarla pues yo se la voy a dar a alguien más como no bueno ayer le dije a millones que necesitaba que trajera la pistola porque estaba batallando ahí el tío le había prestado la de él y no quiero pensar que es que le había vendido pues bueno así como pasó con los morales pero bueno veo que sí que la trae pero que la trae así que yo creí que le ibas a traer limpia nuevecita es como que las han dado revolcando mira hasta nacido hasta nacido hasta que bárbaro viejo que bárbaro nombre a ver quiero 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 la he tenido bien cuidada que viene con todo aquí ha tenido bien cuidada y después viene cargador y batería con batería adicional ya no quiere usar la pistola si claro pero para que te la llevas pero están en la pistola que yo te compré a vos esta no es la pistola yo ni me queré ver a cada amigo que viejo tiene la pistola del tío mira hasta yo le dije que la marcada en frente de mí la marcó en frente de mí la marcó el día que ya la trajo porque me dijo que había comprado pistola como como que usted es la tuya o es del tío no es mía es tuya o es del tío con este claro porque yo me entiendo tío porque marcó la pistola si esta pistola es la de johnny porque la marcó porque siempre me meten en problemas como el problema por qué con todo el dolor de mi corazón yo ni me vendió a mí yo ni me dijo me llamó a mi vestido tengo una pistola para vender no 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 déjame relajada no está la pistola que yo te compre esa es la de ti yo no mi madre me la ofreció esa es la que me trajiste mi madre me la ofreció en 130 con todo el cargador y las baterías y como yo sé lo que cuestan y lo caras que están no le quise decir no te doy menos ¿Usted por qué le compra las cosas sabiendo que yo se las he dado a él? Él me dijo. O sea, usted hace mal también. No puede estarle comprando las cosas sabiendo que son cosas que yo le doy a él. Mira, es malo. Si esto le pertenece a usted, yo, aunque yo pierda el dinero, se lo regreso. Pero a mí el señor me dijo, a mí el señor me dijo, tío, están vendiendo una pistola. Él nunca me dijo, tío, le vendo la pistola que me dio Leo. Nunca. Él me dijo, están vendiendo. Una pistola. Y si yo sé lo que cuesta, no quise decirle, no, pues dile que le ofrezco menos, porque yo sé el valor. Yo en ningún momento se ve que era suya. Si usted dice que era suya. Era mía, hombre. Yo no creo que era el dato y se me ha quedado. Y yo hago este pago bien, como para que te vayan a las cosas que yo te doy. ¿Qué hizo con los morales que me vendió? Lo mismo. No, pero no quiero hablar de los morales, vea. Fue en esos días. ¿En esos días? Sí, pero desde cuando está. Pero la pistola no se acepta en la pistola. Pero es cierto que se la vendiste a ti. ¿Y se la vendiste? Bueno. Sí, mamá. También se le ponen. Yo no sabía que era suya. No, no, no sabía que era mía, tío, era mía. Yo no voy a decir algo a usted, tío. El día que yo le dé algo a alguien, ya sea Marquino, al Banaco, al Chino, al Gato, y usted se lo compre sabiendo que son cosas que yo le he dado, usted es el que va a tener problemas, porque yo no quiero que esas cosas pasen aquí. No, no, no. ¿Cómo va a estarle comprando? O sea, yo no entiendo a este señor, ¿cómo es su pensamiento? O sea, yo se la compré para que aprendiera, ¿ok? Para que aprendiera a tu opinión. Y ahora se resulta que la tenía en la casa, y se resulta que es la misma que usted traba esa pistola. Yo nunca imaginé que fuera la pistola que yo le he dado a Johnny. Por eso le dijo a usted, si usted trae esa herramienta, ¿por qué no? Yo no lo málquera. Nunca me dijo, bueno, yo no sabía que había comprado a Johnny, no sabía yo. Usted me dijo, cuando yo pregunté cuánto había dado, usted me dijo, la compré en línea, la compré barata. Así me dijo usted. Pues sí. Que la había comprado en línea. Pero no me dijo que Johnny. Y vos también, en leer las cosas, o sea, eso es. Bueno, que yo decía a Mike, sabe cómo era. Pero, ¿qué días? Ok, entonces, él no le dijo que era la pistola que le he dado. Yo sé que el tío... Ningún momento. Chavita, pregúntele a él en su cara, si me dijo que esa pistola era de usted. No, es que la pistola no era de él, tío. ¿Ya ves? No tengo por qué decir que era de él. La pistola era mía. Pero, ¿por qué? Pero no me la vi para que la vendiera. O sea, que la vi para que trabajara, para que aprendiera. Pues aquí la andamos. Yo ando en los santos que me compró nuevos, mi botío. Tenga, esos son por usted. No, porque me diga eso me lo voy a llevar. Ok, Johnny. El lunes, quiero que compres esa pistola así como yo te la entregué a ti. No, esa pistola es del tío. Me aseguré que no se le perdiera todo completo. Esa pistola es del tío porque la compró. O sea, si él no sabía que es la que yo te había dado, no se la voy a quitar. Él anda cuidando. Yo le visto cómo la cuida. Yo también la uso. Ok. Me he dicho que compres esa pistola, la pistola, el cargador y las dos baterías, así como yo te la entregué a mi besito. Y quiero que me la entregués a mí. Ok, por favor, porque yo se la voy a dar a alguien más. No te la voy a dejar a vos. Se la voy a dar a alguien más. Y ¿sabes por qué? No sé cómo explicarle las cosas que vos haces. Y sos el único que te haces. Sabes, en aquellos tiempos. En aquellos tiempos. En aquellos tiempos. O sea, lo mismo pasó. Por lo mismo que los de los morales igual. ¿Por qué no vende tus zapatos mejor? No, no puedo. O sea, esto lo necesito. Porque si llegas no puedo venir. No, te pasa de la raza. No, te pasa. Y ¿sabes qué es lo que molesta? Lo que molesta es que vos le querés ver la cara a uno. O sea, vos no la vendés a él diciéndole que ¿por qué le dijiste que están vendiendo? ¿Por qué no le dijiste que vos la vendías? ¿Vos le dijiste que estaban vendiendo? A él no le interesaba saber de quién venía. Él le interesaba comprar también. No, viejo, no. Pero si tú me hubieras dicho que era... No era él. Yo no lo he dejado de comprar. Era mía. Ok, entonces, mira. No vamos a hacer problema de esto. Ok. No vamos a hacer un problema. Los morales se los dejé pasar. Eso ya. Está bien. Yo cuando yo le regalo algo... No, no, no. No queremos hablar de eso. Yo le voy a decir algo. Si yo le regalo al tío una pistola, ok, es para que la use aquí. Si el tío se va dentro de tres semanas, yo dejo que se la lleve. Porque se la regalé. Pero no se la voy a regalar y mañana la voy a vender. Y él siga trabajando aquí. O sea, si tú te quieres ir, llévate lo que te ha dado. Está bien. Llévatelo es tuyo. Pero si tú ya no trabajas aquí, no hay problema, te lo llevas porque te lo regalé. Pero mientras estés vos aquí, tienes que usar las cosas que yo te doy porque son para que trabajes más a gusto. No son para que... Para que... Me ha regalado muchas cosas y sabes que las has usado. ¿Las has usado? Sí. ¿En los morales las usaste? No. ¿Por qué me los sacan así y ya se ha dado un tema? No, porque el que se dedica es lo mismo. No tenemos que sacar. Es lo mismo. ¿Te acordás las botas que te compré de trabajo? ¿Dónde están en esa botas? Déjame la tele. En estos tiempos de calor no van a dar con esa botas. No, es que nunca las has traído ni el tiempo de frío. O sea, nunca te he visto con botas de trabajo. Yo te compré botas de trabajo a vos. Es que me incomodé porque me llegan hasta arriba. Le compré botas de trabajo al C.P. Luis que me fue. Le compré botas de trabajo a todos. ¿Sí o no? Sí, sí. Le voy a comprar botas. Sí, sí. Tú nunca se las... Una vez te las pusiste. No las aguanté. ¿La vendiste? No, no las he traído. Bueno, si ni siquiera las uso, tal vez esas las tendrías que vender. No, no, no. Algo te va a quedar acá. Porque ahí están descalzando. El lunes y hoy sí voy a ser claro con vos. Y lo voy a sentir mucho. Y el lunes traes la pistola con el cargador y las dos baterías. No me hagas esa pistola. ¿Por qué saca a tío? No me hagas de abrir con que le regrese a terminar aquí y me traes esa pistola. ¿Ok? ¿Por qué no? No, y es que el otro lo va a aceptar. No se ha ni perdido. Yo la voy a recuperar. Vas a ir a comprar una pistola nueva con los cargadores de dos baterías y me la vas a traer el lunes. Así de fácil. Y solucionamos el problema y yo se la voy a dar ya sea al guanaco, al gato, al chino, cualquiera de los tres que van a colgarme la voy a dar porque está claro que tú no quieres aprender, no la quieres usar. ¿Estamos? Yo no lo pongo. ¿Estamos? No, dime si estamos o no estamos. Ah, sí, sí. ¿Sí? Sí. Ok. ¿Y es trato? El lunes me trae. El lunes me trae. O sea, no te sientas mal. Solamente es porque quiero que no seas así. No, yo sí. Vas a ir a otro lugar a trabajar, viejo. Te van a entregar tu herramienta. A lo mejor encontrar un patrón más buena gente que yo. Te van a regalar tu herramienta y a tu patrón no le va a gustar que el día siguiente tú llegues con herramienta vieja y él se va a fijar y decir, ¿Ey, la herramienta que te regalé? Se ve feo. ¿Me entiendes? No, pues yo sí. Entonces, o sea. Es cierto, yo sé. Pero, pues. O sea, lo que me afectó fue de la tortilla. Y la próxima vez que yo te compre algo ya sea boja o tortilla y el tío se la compra, el tío va a ser culpable igual que el que la vende. Igual. ¿Estamos, tío? ¿Estamos, tío? No, pues ya no. ¿Estamos o no estamos? ¿Sí o no? Pero... No, usted no tiene que andar. Si usted quiere comprar herramientas, ahí está Jondipo. Ahí está un montón de tiendas. No tiene que ir ofreciendo 100 pesos ahí. Pero si ellos me las venden y no me dicen que no hay nadie. No, no, no. Ustedes díganme a mí. Miren, están vendiendo las herramientas que usted les regaló. En pocas palabras les voy a decir. Yo tengo previo comprarles herramientas a usted. No, que aquí no puede estar comprado herramientas. Aquí no entiendas. La demás cara ni el agua. No, no. Yo se las compro para que trabajen aquí. Si ustedes se van mañana... Si yo le compro una pistola voy a Jondipo. Y se le doy... Ese es para que trabajes tú. Y mañana se va, que se la lleve. Pero si estás aquí y la tenés a otro lado o la vendiste eso no está bien. ¿Ok? No está bien mientras está su derecho. Ok, ahí estamos. No, pues bien. ¿Seguro? Sí, sí. El lunes le traje la pistolita. Ya la voy a regalar a mi mazo no te la voy a dejar a vos. ¿Trato hecho? Está bueno. El lunes, venga. Ahí estamos. Bye. Bye.